Mendoza, un paraíso en la cordillera de los Andes, llena de viñedos, tierra de sol y vinos. Hasta allí nos trasladamos para vivir su fiesta más importante, la vendimia. Para conocerla recorremos los viñedos de José Manuel, que lleva una década viviendo el ritual en Mendoza. La vendimia en Argentina es mucho más espiritual de lo que puede ser España. Es una unión más con la tierra, con el suelo, con el clima. Por la noche la fiesta se traslada a las calles. Con una extraña costumbre, desde las carrozas las reinas tiran verduras y frutas. Y lo más codiciado y peligroso, melones, por los que luchan. Y besan como si se tratase de la Copa del Mundo. La fiesta de la vendimia se ha ido modernizando con luces, electrónica y una vendimia gay paralela. Pero aunque los tiempos cambian, la esencia siempre será la misma. El buen comer y el buen beber. No, 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 no.